Muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con el Russe Vamos a jugar nosotros con los italianos, vamos a tener de aliado un ruso Algo medio extraño, pero bueno Vamos a jugar contra un norteamericano y contra un alemán Combinados, así que van a ser Realmente dos alianzas muy extrañas, italianos y rusos Norteamericanos y alemanes La era la vamos a dejar la del 45 sin límites y le vamos a dar iniciar No voy a sacar artillería de larga distancia, ojo con eso No voy a sacar artillería de larga distancia Perfecto Y vamos a ir capturando lo que son los administrativos Estos cosos, están ahí Como es La de los suministros Vamos a poner blinks ahí Y vamos a poner blinks acá Señor inteligente, ya ha identificado una base enemiga Despliegue de edificio complejado Perfecto, ya empiezan Ya empiezan a traer los suministros Muy bien Descompierta la línea de suministro enemiga Despliegue de edificio complejado Vamos a borrar y vamos a trabajar en los prototipos Vamos a trabajar en los prototipos Señor inteligencia ha identificado una base enemiga Despliegue de edificio complejado Los investigadores enemigos han logrado un avance tecnológico Despliegue de edificio complejado Disponemos de una nueva estratagema Bueno Si disponemos de una nueva estratagema La vamos a usar acá Cosa de que nuestros recursos lleguen mucho más rápido A los 120 vamos por prototipos Donde vamos a sacar tanques Tanquesuchos Porque es la única fábrica que vamos a construir Y Voy a ver si puedo sacar algo de antiaéreo Antiaéreo También Despliegue de edificio complejado Despliegue de edificio complejado Esto nos cuesta 25 Eh Esto lo vamos a investigar Es antiaéreo Perfecto Acá ya podemos empezar a construir tanques Instruyendo a la base Prototar a la lista Fíjense Tenemos un bandido acá Sobrevolando nuestra zona Muy muy peligroso Nuestro aliado ya está combatiendo Pero nosotros no podemos ir a ayudar Porque Todavía no tenemos Suficientes recursos Para Para ir a ayudar Acá tenemos dos tanques más Los vamos a ir sacando Necesito blinks acá Urgente Que es donde tengo tres administrativos Fíjense Se nos acercan peligrosamente Producción cancelada según órdenes No, la concha de la lora Instruyendo a los vatos Prototar a la lista Ya no se puede usar Brits Señor Señor El enemigo ha construido una base Blindado super petal Cerca carne de la casa No nos quedan suministros Producción de unidad en curso Blindado super petal Vamos a tener que poner Blinds acá Blinds en curso Señor El enemigo ha construido una base Blindado super petal De pronto El enemigo ha construido una base Blinds en la base Coordinada super petal Procediendo a la posición Un distribuido Cercimiento es fuerte El enemigo ha construido un proyecto de investigación Bueno, este lo teníamos Cuesta 25 Nos faltan recursos para eso Señor Para proteger de los aviones Ese sector El enemigo ha identificado Una línea de suministro en la vida Señor Nueva estrategia disponible No hay bastantes De suministros Sí señor Comenzando producción Hacia aérea El recluta cubrible y leñales Blindado super petal Estamos reuniendo tanques y antiaéreos Nada más No nos vamos ahí con la artillería Cosa de cargar rápido Y nos llevamos a antiaéreos Porque Hay Muchos bandidos en el aire Vamos a sacar más antiaéreos No nos lo podemos permitir Señor Inteligencia Ha identificado Una base enemiga Producción de unidad en curso Recibiendo informes Nueva línea de suministro en la vida Cosa de la bábil En pronto Quedarse A ver cómo le va a mi aliado Bastante jodido está mi aliado Pero no importa Ya vamos a tomar la delantera Nosotros Sí señores Cheli cerrando Nostri No hay bastantes suministros Producción de unidad en curso Aérea El reprosta cubrible y leñales Dice en curso señor ¿Antiaéreo? ¿No hay bastantes suministros? ¿No hay bastantes suministros? Dejamos Kutupader Arriba un avión Nueva estantagema disponible No hay bastantes suministros Instruyendo a los vados Producción de unidad en curso Vamos a poner el blins acá nosotros Bliins en curso señor Fíjense qué cantidad de aeronaves Están sacando Están sacando los enemigos Vamos a empezar a movernos A ayudar al aliado Porque si no La vamos a liar feo Vamos a ir Vamos a ir por el alemán Bueno norteamericano Lo que sea Cosa de darle ventaja A nuestro aliado Blins acá Cosa de que lo suministro Nos vamos para este lado Muchachos Muchachos Para acá Empiecen a moverse Vamos a sacar antiaéreos Nosotros acá Cuatro Amigos para eso señor Ahí está Sí señor Comenzando producción Aunque la mira Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! La llevamos lindo, la llevamos lindo Vamos a dar blinks a esta zona para pasar rápido Vamos a dar blinks a esta zona para pasar rápido La llevamos lindo, la llevamos lindo La llevamos lindo, la llevamos lindo La llevamos lindo La llevamos lindo Vamos, no retrocedan, no retrocedan, che Vamos a dar blinks a esta zona Vamos a volver por acá Vamos a regruparnos A ver como nos va acá Aquí no quedan reservas, señor Señor, nueva estrategia disponible Acá nos va lindo Lindo tenemos buenas reservas Aquí cuando se realiza, se requiere una nueva unidad Blinks ha botado, señor En este armacén no quedan en gota Blinks ha botado, señor Bueno, vamos a traer nuestras tropas de vuelta a nuestra posición, porque vamos a atacar al alemán, así que las necesito urgente para acá. Vamos a darle blitz a esto. Nos quedamos sin suministro, ojo. Vamos a darle blitz a esto. Vamos a darle blitz en curso, señor. Negativo, señor. No tenemos suministros. Instruyendo a los vatos, pronto estarán listos. Ahí está. Bueno, cuando salgan, terminen de salir todas las unidades, vamos a atacar. Tenemos buena cantidad de unidades. Hemos tratado de cargarnos a un enemigo. Nuestro aliado se ha ido recuperando. Así que creo que estamos haciendo las cosas bien esta vez. Vamos a sacar dos más anti-aéreos. Tienen muchas aeronaves la alemán. Nueva estrategia disponible. Sí, señor. A todas las unidades. Vuelta con blitz. Blindado super pesante. Cerca carne de acá. Partimos hacia la posición, chicos. Recibuto. 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 Bueno. Blindado super pesante. Cerca carne de acá. Voy a sacar otro blindado acá. ¿Dónde se puede usar a brin, señor? Los anti-aéreos cuestan un poquito más construirse. Antiaéreos. El prefrontal cubrir tiene que hacer. Se ve una fuerza bastante, bastante importante del equipo rojo ahí, eh. Contraería móvil de fruta al quedarse. Producción de unidad en curso. Bueno. Nos vamos a ir al ataque. Creo que nuestro aliado está retrocediendo ya. Contraería móvil de fruta al quedarse. Vaya, que está aquí. A toda la velocidad. Seguro, traje y llamo de coordinaciones. Contraería móvil de fruta al quedarse. En el fuego. Vamos a ir al ataque. La realidad informa del fuego interés. Comentar. Descambio, imparaciones. Informes confirmados. Objetivo destruido. Señor, el guarder general nos concede una estrategia. La unidad se dispersa, señor. Señor, la unidad ha sido eliminada. Comandante delegada, estas son las ordenadas. La unidad sufre fuego constante. Recibiendo un poco de nuestra unidad ha sido destruida. Unidad entre tiradas. Señor, la unidad ha sido eliminada. En esa hora, señor. Recibiendo un poco de caña a nuestras unidades. Señor, ha caído una unidad. La unidad se dispersa, señor. Muchas unidades está atrayendo al enemigo. Por lo menos mal que está atrayendo unidades nuestro aliado. Fíjense que han sacado tanques, pero... pesadísimos, eh. Informes confirmados. Objetivo destruido. La unidad informa de daños. Recibiendo un poco de nuestra unidad ha sido destruida. Informe, unidad dentro. Señor, ha caído una unidad. Unidad bajo ataque. Señor, hay informes de paz. Queda psicológica en marcha en el sector, señor. Nos hicieron pedazo todas las unidades. Nueva estrellana disponible. Nueva estrellana disponible. La unidad informa de daños. Al mío comando. Comandante delicado. Destruye el objetivo. Durándonos una chance. Y van no cualidades. Algo que llevo me. Informe, unidad huyendo. Comandante delicado. Ahora fuego. Y mi convistado. Nos habían mentido tanques experimentales ahí que miércoles nos pegaron una frenada más o menos. Vamos a ver si podemos cazar a este hijo de puta que está por acá. Se están replegando. Tendríamos que hacer lo mismo nosotros. Porque tenemos pocas unidades. Cuatro de estos más. Ahí. Cuatro de estos más acá. Vamos a reagruparnos porque... Bueno, las tratajemas las vamos a guardar. Lo vamos a flanquear. El próximo ataque que hagamos lo vamos a flanquear. Realmente le producimos bastante daño al enemigo. Pero tenía unidades experimentales ahí. Realmente muy poderosas. Nos plancharon el lomo. Llevamos muchos tanques. Y nos hicieron pedazos. Podríamos llevar un antiaéreo más. Recutamiento iniciado, señor. Bueno, nuestro aliado está bien. Por lo menos. Despliegue el inicio completado. Sí, lo vamos a flanquear por este lado y lo... Al alemán y lo vamos a tratar de vencer. El tema es que no sé cómo me va a ir con tantos antiaéreos. Eh, con tantas unidades aéreas, ¿eh? Sí, señores. Cieli serán nuestros. Tres aérea mobile prontos a tirarse. Las estratagemas las vamos a ir guardando. Fíjense. Nuestro aliado está combatiendo. Ha cesado un poco el movimiento aéreo. Está llevando muchas unidades aéreas a nuestro aliado. Qué bueno. Muy bueno eso. A ver. Metemos otro antiaéreo. Cosa de que no nos jodan, ¿eh? Nos vamos a ir al ataque para aprovechar la pérdida de unidades aéreas que ha tenido el enemigo, ¿eh? Lo ha hecho muy bueno el nuestro aliado en atacar las unidades aéreas. ¡Ja, ja, ja! ¡Bandido! Que da este culo para arriba. Recibiendo informe, atacan a nuestras unidades. No nos lo podemos permitir. No, no importa. Recutamiento iniciado, señor. Le vamos a meter, please... Acá. Porque por acá vamos a flanquear. A todas las unidades, cuentan con Prince. Blindado super pesante. Cerca cárcel. Vamos. Vamos. Despliegue de el enemigo como plegado. Fíjense como nuestro aliado está progresando allá. Ya ha estado capturando puntos estratégicos muy, pero muy bien. Muy bien por nuestro aliado. Sí, señor. Enviando unidad al destino. Recibuso, trayuñame de Kootinachi. Comandante, ya conoce las órdenes. Destruye el objetivo. Fico pisado. Mercar en calor. Comandante, ya conoce las órdenes. Destruye el objetivo. La mirada al destino. No es lo que se puede. Perfecto. Vamos para esa hora. Comandante, proceda de la policía. Pero no seamos de frente. Perfecto. Suscríbete. Nuestra artillería antiaérea está haciendo desastre. Bueno, nosotros lo primero que vamos a atacar va a ser a ese objetivo Perfecto, ahora vamos por el aeropuerto Bueno Bueno, vamos para acá a atacar esto Tenemos dominación total en el mapa de guerra Bueno, el tema de apoyar a nuestro aliado para que no caiga tan rápido Ahí está, victoria Bueno, como les decía, con el tema de apoyar a nuestro aliado para que no caiga tan rápido Y jugar en grupo, apoyando a nuestro aliado Logramos derrotar en difícil a dos enemigos Que si no lo hubiésemos hecho de la forma que lo hicimos Hubiese ido a atacar yo por mi lado No había sacado artillería Usaba antiaéreos y tanques Nos hubiesen derrotado a los dos Pero yo me cargué a un enemigo Protegiendo a nuestro aliado Nuestro aliado se puso las pilas Y logramos vencer al enemigo Bueno, espero que les haya gustado Para los que nos querían Que querían que subiera Rush Y para nuestra suscriptora que nos pidió que jugáramos con estas facciones así intercaladas Que realmente salió bastante, bastante lindo Como es Y bueno, como siempre les digo Nos vemos en la próxima Un abrazo para todos Hasta luego